¡Suscríbete al canal! Avilés, nuestra ciudad natal, es una de las más contaminadas de España, debido especialmente a su industrialización. Esto nos incitó e inspiró a estudiar la calidad del aire de nuestro entorno. Tras esto, llegamos a la conclusión de que en estos momentos es realmente importante visibilizar esto, porque por desgracia, esto sucede tanto aquí como en otros lugares del mundo. Aun siendo este nuestro objetivo principal, hemos decidido promover algunos ODS. Teniendo todo esto en cuenta, hicimos crear el grupo Smart Attack, para poder dedicarnos a difundir maneras innovadoras y prácticas de compartir la realidad en la que vivimos. Por ello, nuestro primer paso ha sido el desarrollo del Smart Dress. La hipótesis que nuestro equipo planteó fue la siguiente. La mala calidad del aire es fruto del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Creemos que el éxodo rural y la industrialización tuvieron un papel muy importante en el cambio de nuestro planeta. Para ello, iniciamos el proceso de investigación. Utilizamos el Big Data, una herramienta muy importante. Además, descubrimos páginas que emplean el Scrapping para ofrecernos datos en tiempo real. Por ello, decidimos crear un wearable inteligente, capaz de darnos datos en tiempo real sobre la calidad de aire a nuestro alrededor. Y utilizamos el siguiente proceso. Lo que nosotros queríamos hacer era visibilizar este problema y conseguir remover conciencias. Pero para ello, pasamos por varios procesos de elaboración que requirieron materiales, creatividad y esfuerzo. Para crear un vestido inteligente, capaz de sentir la contaminación medioambiental. Realizamos bocetos, cortamos patrones y cosimos el vestido. Ahí planeábamos insertar toda la electrónica. Pero antes, teníamos que diseñar en 3D e imprimir las diferentes partes del vestido, como el cuello o las estrellas. Introdujimos su siguiente. Los múltiples sensores recogen datos relativos a la calidad de aire y un GPS se encarga, además, de localizar el vestido. Todos estos datos se envían a una plataforma IoT. Llamada ThinkSpeak. A partir de ahí, los datos pueden visualizarse en una página web. Por otro lado, los redes se iluminan según la calidad del aire. SmartDress es un vestido que interactúa con el entorno de manera que analiza y envía a una página web información que posteriormente es utilizada con el fin de buscar soluciones a problemas sobre el medioambiente que encontramos en la actualidad. Sus puntos fuertes son tanto su movilidad como la instantaneidad con la que se recogen los datos. Hay que admitir que tiene un defecto importante. Este es la gran cantidad de cableado que tiene en su interior y que es necesario para su funcionamiento. También hay que tener en cuenta que nosotros podríamos haber implementado esta idea, por ejemplo, con una simple caja. Pero queríamos innovar y para ello optamos por el arte y por crear algo mucho más llamativo. De ahí su nombre, SmartDress. El mayor beneficio que podemos obtener de un proyecto como este es la capacidad de generar un impacto social. Nuestro objetivo es llegar a la gente y para ello los medios de difusión son de vital importancia. En un futuro, contando con la difusión necesaria, esta idea se podría patentar y buscar la forma de producir ropa y accesorios que consten con las mismas cualidades que nuestro prototipo actual. Gracias por ver el video.